¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy acabo de sacar unos pajaritos que tengo allá en la sala Miren Los canarios son bebés Todos nacieron esta temporada allá en la sala Igual tengo un híbrido ahí, ahorita se los voy a enseñar ¿Qué tal amigos? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal amigos? Espero que les haya gustado Puse un momento El celular a grabar ahí Cuando los Pajaritos bajan a comer La verdad que Me gusta mirarlos Me gusta venir y sentarme aquí En mi silla Ahí está mi silla Llego y siento y me van a mirarlos Me gusta mirarlos Lo que Les voy a platicar hoy O les voy a comentar Está aquí unos canarios Para acá afuera Pero hoy Hoy brisnó poquito Hizo poquito de frío Les puse a la lámpara Y les puse el plástico para atrás Les puse este plástico para el sol Pero Lamentablemente Brisnó hoy Y en las montañas Hay nieve todavía Espero y no No pase nada Que no se me muera Ni uno por el frío Ya más o menos Los tapé bien Lo que les voy a comentar Es esto Que estoy mirando Como saben Tengo dos obispos Un amarillo Y un naranja O se llaman Tejedor africano Y no se Cuáles de ellos Andan haciendo Pero miren Esos son los que Les quiero enseñar Yo lo he mirado Pero en Que dicen Que el mejor arquitecto Son estos pajaritos Y miren Aquí no se Que quiso hacer Pero pueden Como pueden ver Miren Eso Uno de ellos Lo hizo No se Quien Lo que está Acá arriba Y ahorita Los voy a enseñar Ahí en El limón La verdad Me gustaría Grabarlo Pero no No se me ha dado La oportunidad De verlo Cuando está Haciendo sonido Pero se los voy a grabar Pero Miren Ahí está Si pueden ver El nido La verdad Un nido Con Les pongo Pura fibra De foco Y la verdad Si Voy a grabar Ahí está Mirenlo Ahí está Almidito La verdad Es increíble Cómo lo están Haciendo Miren No sé Cómo va a hacer Espero que Si lo hagan Y que Amigue Todo Está pegada Ahí Igual Ellos la hicieron La verdad Estoy contento Es la primera Vez Que miro Un nido Un tejedor Africano Que haga Aquí En el aviario Miren Este Donde No sé Cuál va a ser El nido Pero miren Aquí andan picando Allá arriba También Como pueden ver La verdad Vamos Voy a esperar A ver Qué pasa Si Ya que estoy Aquí Voy a recorrer A ver Los babies Miren Aquí está El pitufo Y su pareja Vamos Vamos a mirar A su Mirenlo Como pueden ver Ahí están Espero que no se muera El frío La verdad Pensamos que ya venía el calor Porque el día sábado Y el domingo Aquí en California Hizo mucha calor Llegó a los 80 Voy a abrir acá este Aquí miren Ahí está Es una peliquita Clicada Que llama Si bebés Este hobby Que tengo Me gusta mucho Porque La verdad Me gustan mucho Los animales No puedo enfocar A ellos O si Ahí están Como pueden ver Miren Ya están grandes Ahí disculpen Porque no No me di cuenta Que no están Enfocando bien Y pues Miren Acá les he enseñado Otro nido Se mira No es tan tarde Ahorita aquí Pero Se mira así Porque Como puse en la lona Por eso se mira así Miren No se va a mirar No se va a mirar Porque necesito Una lámpara O prenderle la luz Ok Ya le puse Plena luz Voy a intentarlo De nuevo Para que miren Ok Miren Ahí están Los bebés Ahí está Este sonido Lo voy a enseñar Acá de este lado También Miren Ahí está La palomita Acrestada Aquí Miren Ahí está Una periquita Acrestada Con su bebé Voy a alzar Este nido Aquí no hay nada Miren Uno Dos Cinco Hay cinco Cinco Cebritas O Pinzón Mandarín La verdad Están muy bonitos Este ronido Este trenido Tiene huevitos Y aquí También Tiene un huevo Miren Ahí están Ok amigos Espero les haya gustado Este video Y por favor Ponganle like Y suscríbanse Y la verdad Les doy las gracias Porque ya Llevo 106 Suscriptores Y Pues muchas gracias A los que están Mirando estos videos Y que estén bien Y nos vemos Al siguiente Dimez ¡Gracias!